Bueno, vamos a dar comienzo a la sexta sesión de la Cátedra Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos como tema principal contribución de la Facultad de Minas al desarrollo de la hidroelectricidad en Colombia. Y va, esta conferencia va a ser ofrecida por el doctor Darío Valencia Restrepo. El orden del día va a las 2 y 5, inicia la intervención del doctor Darío Valencia. Vamos a tener un receso a las 3 y 40. Luego a las 4 iniciamos un conversatorio y a las 4 y 50 debemos de estar terminando ese conversatorio. De acuerdo con las preguntas que ustedes hagan. Esta cátedra, aunque va a ser grabada, solamente se está ofreciendo para la sede de Medellín. El doctor Valencia va a desplazarse por las demás sedes. Lo mismo vamos a tener con nosotros 3 rectores que vienen en las próximas semanas. Me complace mucho presentar al doctor Darío Valencia Restrepo. Es ingeniero civil de la Facultad de Minas y se desempeña como consultor independiente. Posee títulos de posgrado en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y en Recursos del Agua del Instituto Tecnológico en Massachusetts. Silencio, por favor. Fue rector de la Universidad de Antioquia, gerente general de Empresas Públicas de Medellín y rector de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor emérito y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. El Gobierno Nacional le concedió en 1991 la Orden al Mérito Julio Garavito en el Grado de Gran Cruz. Es miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde julio del 2016 y ha escrito libros y artículos sobre ciencia técnica, educación y cultura. Es muy importante para nosotros tener a profesor Darío Valencia hoy porque ha sido un líder de muchos grupos de investigación y de temas importantes tanto en la universidad como para la ciudad, la región y el país. En especial en el tema que va a disertar ha tenido grandes contribuciones y yo quiero que lo escuchemos con bastante atención y aprendamos bastante de lo que nos va a decir hoy. Bienvenido, Darío, que estás en tu casa. Buenas tardes. Muchas gracias al profesor Antonio Romero por su amable presentación. A mí me ha alegrado mucho porque somos buenos amigos que él esté coordinando aquí en Medellín la Cátedra Sesquicentenario. La universidad ha querido, con motivo de este aniversario, presentar al país el legado de la universidad en esos 150 años y algunos ex-rectores colaboramos señalando aspectos de ese legado. Yo, en particular, porque conozco un poco ese tema, voy a hablar de la contribución de la Facultad de Minas al desarrollo de los proyectos hidroeléctricos en Antioquia y en Colombia. A partir de mañana ustedes podrán encontrar en mi sitio de internet, que es muy fácil de recordar, es mi apellido, seguido de la de valenciad.com, la conferencia. Por ahora solo estarán las diapositivas. Cuando termine esta ronda de conferencias en las sedes andinas de la universidad, incluiré las notas, que todos sabemos que las diapositivas, sin una explicación adicional, a veces se quedan cortas. Este es el temario. Los dos primeros puntos vamos a señalar el peso de la hidroelectricidad en el mundo y en Colombia. Luego veremos que hay una buena correlación entre energía eléctrica y desarrollo, en el caso particular de Colombia, yo diría que tiene cierta validez general. En forma muy sintética nos ocuparemos de lo que es un proyecto hidroeléctrico para mostrar su complejidad y la necesidad de que en el mismo intervengan estudios y conocimiento de diferentes disciplinas y profesiones. Seguimos con los principales proyectos que se han construido en Antioquia, la mayoría por empresas públicas de Medellín, pero no necesariamente todos. Y de esta empresa hablaremos a continuación. Los puntos 7 y 8 tienen que ver precisamente con ese conocimiento interdisciplinario indispensable para adelantar las fases de cualquier proyecto hidroeléctrico. O sea, el proyecto hidroeléctrico proporciona, propicia un encuentro interdisciplinario. Veremos brevemente que la ingeniería y la consultoría han avanzado mucho en razón de los trabajos de hidroeléctricidad. Y finalmente nos concretaremos al tema central, la participación de la Facultad de Minas. Primer punto, la hidroeléctricidad en el mundo. Observemos el peso que tiene la hidroeléctricidad entre las fuentes renovables de generación eléctrica en el mundo. Primer concepto importante, fuente renovable de energía. La hidroeléctricidad es una de ellas, no la única. Vamos a ver también, entre las fuentes renovables incluimos, además de la energía hidráulica, aquellas como solar, eólica o del viento, marina, por ejemplo, obtenida mediante el aprovechamiento del oleaje, geotérmica, a partir del calor interno de la tierra y la bioenergía que aprovecha residuos de materia orgánica. La capacidad o potencia de una central de generación de electricidad, sea por medio hidráulico o térmico, se mide en gigavatios, lo cual corresponde a un millón de vatios. Como el vatio es una unidad de potencia, equivale a un julio por segundo, o sea, es energía por unidad de tiempo, trabajo por unidad de tiempo. Ustedes, al observar la factura de los servicios públicos domiciliarios, encuentran kilovatios hora. Quiere decir, el trabajo que una potencia de un kilovatio realiza durante una hora. Recordemos los bombillos de 100 vatios, 50 vatios, para dar una idea de esas magnitudes. Dice la diapositiva que en 2016 la capacidad instalada de la hidroelectricidad, igual a 1.064 gigavatios, generaba el 16,4% del total de electricidad en el mundo. Es total de electricidad, no de la energía. Y un dato muy revelador, entre 2005 y 2015, dicha hidroelectricidad creció a una tasa en mal promedia del 4%, o sea, que el peso de la hidroelectricidad ha venido creciendo. La figura nos muestra cómo participaron en 2012 las diferentes fuentes de generación eléctrica en el mundo. Vemos el gran peso del carbón, seguido del gas natural, ambos correspondientes a generación térmica. Hacemos énfasis, nuestro interés primordial es generación hidráulica con el agua. Existen otras fuentes de energía eléctrica que son las de tipo térmico. En este caso estamos mencionando carbón y gas natural. La generación con agua estuvo en 16% y ocupó el tercer puesto. Las otras fuentes renovables de generación eléctrica, como las ya mencionadas, hacen parte de ese 3% otros. Tendencia, es interesante un estudio que tomamos ahí del World Energy Outlook de 2014, en que nos muestra, tomando como hace el año 2012, qué estiman ellos pasaría en 2040. Destacamos que se trata de consumo mundial de energía en general y no como antes de energía eléctrica. La energía producida por fuentes renovables, entre las cuales está la generación hidráulica, pasaría del 14 al 19, en tanto que las correspondientes a carbón y petróleo perderían participación. Lo anterior estaría de acuerdo con una decisión de eliminar progresivamente la dependencia de energía fósil, aquella proveniente del carbón y del petróleo especialmente. Se trata de predicciones muy difíciles de hacer y que hoy deberían tener en cuenta el Acuerdo de París sobre cambio climático. Pero como no todo el mundo está conforme con ese acuerdo, existe incertidumbre sobre decisiones futuras al respecto. Nos concentramos ahora en Colombia. Nuestro país posee una riqueza en aguas y desniveles topográficos que han facilitado un gran desarrollo de grandes, medianos y pequeños proyectos hidroeléctricos. Ha sido tradicional el mayor peso de la generación hidráulica frente a la térmica. En 2015 la relación era de 2 a 1, aunque como vemos, ya en el 2012 era un poco mayor el porcentaje de participación de la primera, o sea, de la hidráulica. En la diapositiva siguiente veremos las participaciones entre 2012 y 2015. Y en la subsiguiente, lo relativo a una predicción para el 2020. Mencionamos ahí la UBME, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. En la pantalla observamos el peso de la generación hidráulica en el contexto de la generación eléctrica en el país. Registramos la mencionada disminución del porcentaje de generación hidráulica entre 2012 y 2015. Y ahora destacamos cómo aumentó sustancialmente la correspondiente al carbón. La originada en el gas se mantuvo más o menos constante. También hay un fuente de generación mixta que utilizan carbón y gas. Muy pequeña en la participación de la generación eólica, pues sólo existe el proyecto GEPIRACHI en La Guajira, de propiedad de las empresas públicas de Medellín. Y ahora una estimación para el año 20. Esta vez se trata de energía en general. La participación de electricidad permanece más o menos constante. Disminuye drásticamente la correspondiente a petróleo y derivados, pero aumenta en forma considerable la generación de energía con base en carbón. Decíamos, electricidad permanece más o menos constante. Aumenta mucho el carbón y disminuye la del petróleo, ¿no? Y el gas permanece más o menos constante. Muy sumeramente la relación entre la demanda de electricidad y el crecimiento económico del país. Mencionamos pocos de los muchos aspectos que nos indican beneficios propiciados por la energía eléctrica, desde hace más de un siglo. Listamos ahí unos cuantos. El gráfico nos muestra con claridad que las tasas de crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, y la demanda de electricidad en Colombia tienen tendencias parecidas. Observen que las crestas y los valles tienden a coincidir, inclusive sin rezago. A veces la relación entre variables tiene rezago, o sea que el efecto de una se demora en aparecer en la otra. Aquí vemos cierta sincronía entre picos y valles, o sea que es una cierta medida del crecimiento de un país, crecimiento en porcentaje. Ven en las ordenadas porcentajes de crecimiento, tasas de crecimiento. Anuales. Pero, como son grupos de años, observen que se trata de cinco en cinco años, entonces el punto correspondiente, por ejemplo, a 1980-84, es el resumen. Es la tasa promedia en esos cinco años. Seguramente, si lo hacemos año por año, no tiene esa sincronía tan clara que destacamos en este caso. Es importante ver, sobre todo ahora que el país tiene tendencias decrecientes en ese PIB, tendencia decreciente en la tasa de crecimiento. Ven que, por ejemplo, en el primer quinquenio está por los lados de 8%, el crecimiento de la demanda eléctrica. Y la de la economía fue 6, más o menos. Al pasar al siguiente quinquenio, ya varía la parte de la demanda, está por los lados de 6, la parte del PIB por la 2% promedio anual entre el 80 y el 84. Que quede bien claro eso. Cada punto allí, señalado en el gráfico, mide la tasa promedia anual del quinquenio correspondiente. Un caso muy estudiado se relaciona con Guadalupe I, una central de las empresas públicas de Medellín, inaugurada en 1932, con el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Es notable que esta central aparezca en plena Gran Depresión. Ustedes saben que en 1929 colapsó la Bolsa de Nueva York y se llevó por delante la economía de todos los países. Y vinieron unos años terribles. Eso fue de carácter mundial prácticamente. Y sin embargo, no se paró la central, su construcción, y fue inaugurada con 10 megavatios en el año 32. Paulatinamente, como lo muestra la tabla, fueron entrando unidades adicionales, todas de la misma potencia. Y observen lo que pasó con el consumo industrial y con el consumo comercial. Son unas tasas de crecimiento nunca vistas. Yo no he visto, pues, ningún otro ejemplo que haya ocurrido eso. Las cifras que muestra el cuadro son de veras impresionantes. Crecimientos de esa envergadura son muy raros. Obsérvese cómo se dispara el consumo de la industria y cómo éste supera el del comercio. En 15 años, el consumo de la industria se multiplicó más de 17 veces y el del comercio, cuatro. Lo primero corresponde a una tasa de crecimiento anual compuesta del 21% y lo segundo a una del 10%. Son tasas anuales. Aquí ya no hay quinquenio, son tasas anuales. Es claro que dicho crecimiento va acompañado con la entrada secuencial de 10 en 10 megavatios de las cuatro unidades del Proyecto Hidroeléctrico Guadalupe I. Por supuesto que hubo otros factores, como se indica en la imagen, pero está claro que la industria consumió y necesitó las cantidades que allí se muestran. Si no hubiera existido la energía abundante y barata de Guadalupe, seguramente el crecimiento no habría sido el mismo. Se habría tenido que recurrir a fuentes energéticas más costosas. Es un ejemplo que nos muestra una comparación, tal vez un poco triste, con lo que ocurre ahora. Las empresas públicas de Medellín no existían, existían las secciones separadas. Y entonces, en la sección de energía, dijeron que 10 megavatios era mucho para Medellín, que era mejor posponer esa central y hacer otras más pequeñas. El asunto fue al Consejo Municipal. El Consejo Municipal estudió, se asesoró y le ordenó a la sección de energía que construyera la central. Fue, pues, una decisión estratégica de alta visión que logró un desarrollo impresionante de la industria y el comercio en Antioquia. Al parecer, desde que se supo que la central estaba en construcción, hubo muchas empresas que empezaron a prepararse a hacer ensanches o construcciones iniciales, previendo que iba a haber energía barata, firme, confiable. Someramente, vamos a ver que es un proyecto hidroeléctrico con el ánimo de señalar por qué son importantes disciplinas y profesiones y cuáles de ellas son las que más nos interesan. Presentamos muy sintéticamente elementos importantes del proyecto. Presa y embalse, represa, como dicen a veces, la tubería de presión, la casa de máquinas, transformación y transmisión. Lo central es que vamos a ver que hay dos conversiones fundamentales de energía. Primera, se va a pasar de energía potencial del agua a energía cinética del agua. Y luego, de la energía cinética, que vamos a ver cómo se aprovecha a la energía eléctrica. Son conversiones de energía. La electricidad es energía. No olvidemos eso. Este es el famoso salto del río Guadalupe, la central de que estamos hablando. A la derecha ven el salto, que hoy en día no tiene tanta belleza, porque no solo hay Guadalupe 1, sino 2, 3 y 4. Ese es un desarrollo paulatino que ha sido una verdadera escuela para la ingeniería antioqueña. El último aprovechamiento, Guadalupe 4, fue en la década del 80. A la izquierda de la imagen ven la tubería de presión. No vemos presa de embalses porque están aguas arriba. La tubería de presión lleva el agua a la casa de máquinas. Y una vez turbinada el agua, es descargada de nuevo al lecho del río. Eso lo ven pues abajo a la derecha. Esta es una foto del embalse más importante que tiene el país, el embalse del Peñol. Un embalse se construye para cerrar el cauce del río, embalsar el agua y entonces guardar agua de periodos húmedos para entregarla en periodos secos. Este embalse de Peñol es tan grande que tiene la capacidad de hacer pasar años húmedos a años secos. O sea, tiene capacidad de regulación interanual. O sea, cuando hay un año húmedo, crece el contenido del embalse. Cuando hay un año seco, se entrega agua, baja el nivel del embalse. La construcción de ese embalse tuvo muchos problemas porque obligó al desplazamiento de la vieja localidad del Peñol. Hoy en día eso ya es inviable. Ya las comunidades no aceptan unos desplazamientos de esa categoría. Los últimos desarrollos mueven ya comunidades pequeñas. Pero es que esta fue una comunidad grande. El Peñol era un municipio grande, próspero, y hubo que desplazarlo hacia el nuevo Peñol, una nueva construcción del pueblo, en medio de muchas tensiones sociales y políticas. Esta es otra foto del embalse. Ustedes oyeron la tragedia que hubo recientemente. Es impresionante, pues, que aquí expongamos a un grupo de pasajeros con unas embarcaciones hechizas. Y la falta de regulación es asombrosa. ¿Cómo puede haber un turismo de cierto tamaño sin una supervisión? Mostramos ahí dos proyectos diferentes para indicar embalse y presa. El de la izquierda corresponde al proyecto Guavio, localizado en el departamento de Cundinamarca. Y el de la derecha es el proyecto Miel, Miel 1, que está en el departamento de Caldas. La altura de la presa es importante, como lo indica la figura. Un esquema básico de la generación de electricidad por medio del agua, o sea, generación hidráulica de electricidad. A la derecha vemos el embalse, tiene unas compuertas o unas torres de toma que entregan el agua a un túnel de conducción o directamente a una tubería de presión. Entonces, tenemos aquí el embalse y sea por compuertas o por una torre de toma, se entrega el agua a túneles de conducción que luego los llevarán a tubería de presión o directamente a una tubería de presión. Entonces, aquí el agua que tiene altura, al descender, gana energía de velocidad, o sea, energía cinética. La energía que tenía acá, por estar elevada con respecto a la casa de máquinas, es energía potencial. Tiene la potencialidad de transformarse en energía cinética para llegar a la casa de máquinas en forma, pues, de ese tipo de energía. Ustedes entenderán que la tubería de presión estará sujeta cada vez aguas abajo de mayor y mayor presión. Aquí llega entonces esa agua a presión, llega a presión, velocidad y va a mover unas turbinas. La turbina va a mover un generador, se genera electricidad. Ahora veremos cómo se lleva a unos transformadores que elevan la potencia para que las pérdidas en las líneas de transmisión no sean muy altas. Estas son las líneas de transmisión de alto voltaje las que vemos colocadas entre torres muy visibles. El agua turbinada es entonces descargada en el lecho del río. Tenemos ahí en la pantalla lo que veníamos diciendo. Es interesante saber que la energía cinética adquirida por el agua es proporcional al peso del agua que cae y al cambio de altura. Decimos proporcional porque tiene que haber pérdidas. No es posible que toda la energía potencial aparezca en casa de máquinas como energía cinética equivalente, porque a lo largo de la tubería o si hay túnel de conducción hay pérdidas. Y aquí vemos entonces en este gráfico un tipo de turbina muy importante para nosotros en Antioquia por las altas caídas. Las centrales nuestras tienen esa característica, que suelen tener grandes desniveles, alta energía potencial, y se aprovechan turbinas de tipo Pelton. Si la altura no es importante, sino que es más importante el caudal, entonces hay que usar otro tipo de turbina. Pero aquí ilustramos, observen cómo llega el agua y mueve al golpear esas cucharas la turbina. Es decir, le causa a la turbina una rotación. La turbina está acoplada a un generador, como vamos a ver aquí. Observen, aquí se ve como un tanque, lo que sería pues como el embalse, energía potencial. Viene el descenso del agua por la tubería, ganando velocidad, o sea, energía cinética. Llega a la turbina en casa de máquinas, la hace rotar, y como está acoplada con un generador, hace rotar el generador. Y vamos a ver que esa rotación es la que permite generar electricidad. Entonces, esa es la segunda conversión de energía. ¿Cómo pasar de energía cinética a energía eléctrica? ¿Qué es lo que pasa? En el generador están moviéndose unos conductores de electricidad y hay unos magnetos enormes, quietos, que generan un campo magnético. Entonces, lo que se da cuando rota el generador es un conductor moviéndose en un campo magnético. Ustedes han visto o verán el fenómeno electromagnético. Si una corriente de electricidad se mueve en esta dirección, genera un campo magnético cuya orientación la da la ley de la mano derecha. Si el pulgar sigue la dirección de la corriente, lo restante de la mano indica las líneas magnéticas. Históricamente se creía que la electricidad y el magnetismo eran dos fenómenos separados. Vino una de las grandes unificaciones de la física al indicar que es un fenómeno conjunto electromagnético. O sea, corriente eléctrica induce campo magnético. Y viceversa, ese es el tema central para nosotros. Si un conductor no tiene energía, se mueve en un campo magnético, en el conductor se induce corriente eléctrica. Es decir, es el fenómeno dual. O la energía eléctrica genera líneas magnéticas o conductor que se mueve en un campo magnético estático. Es decir, hay velocidad relativa del conductor eléctrico con respecto al campo magnético, se induce en el conductor energía. Pero para mover ese conductor se necesita fuerza. No va a ser gratis. Como la energía eléctrica es energía, hay que aplicarle energía al conductor para poderlo mover. Él se va a resistir a moverlo al aplicarle fuerza, que es la que viene de la turbina acoplada entre ejes, y es la que hace que en él los conductores se genere electricidad. ¿Y cómo sale la electricidad de un rotor que se está moviendo? Bueno, hay unas escobillas que permiten hacer eso. Las casas de máquinas suelen ser de dos tipos. Subterráneas, como es el caso, por ejemplo, de la mencionada Guadalupe I, o subterráneas, como la Tazajera. El envase que vimos de Peñol alimenta una casa de máquinas llamada Guatapé, que está en el interior de la tierra a una profundidad, si mal no me acuerdo, de casi 800 metros. Entonces, imaginarán ustedes el tema constructivo de llegar a esa casa de máquinas con túneles de acceso y luego la unión con las tuberías de presión y el embalse con las torres de toma. Se ha podido, en Antioquia, hacer centrales subterráneas muy importantes porque tenemos una formación rocosa llamada el batolito antioqueño muy fuerte, muy competente para ese tipo de trabajos. La geología, ustedes entenderán, juega un papel primordial en los estudios. En los estudios se hacen perforaciones para tener una muestra de cómo está el subsuelo, pero a veces sólo se conoce la verdadera calidad del suelo al llegar al sitio. Y no es tan raro que haya que hacer algunos cambios de orientación o de localización de una casa de máquinas porque se encuentra, por ejemplo, una falla geológica no descubierta en los estudios prospectivos. Entonces, decíamos que la energía eléctrica sale del generador y va a unos transformadores muy vecinos a la casa de máquinas en donde su potencia es elevada. Por eso se oye a veces hablar de líneas de conducción de 200.000 voltios o 500.000 voltios. Esa línea de transmisión lleva la energía hasta los centros de distribución y allí hay que rebajar el voltaje para poderlo llevar a los usuarios finales por las líneas que ven ustedes con frecuencia en las calles. Esas líneas ya son de un voltaje mucho menor. Esta es la transformación a la izquierda, o sea, recibida la energía del generador, se eleva su voltaje para evitar muchas pérdidas en la transmisión y luego en la subestación ya hay que rebajarle el voltaje. Ustedes me perdonan, pero he estado con algún problema de garganta y algún médico me mandó pues un menjurje a ver si si me mejoran las condiciones. Ojalá tuviera licor, pero no tiene. Este es un esquema general que resume todo lo que hemos visto. Principales proyectos en Antioquia. Aquí está la lista con indicación de su tamaño en megavatios, su año de entrada, su nombre. Y si entra por etapas, por ejemplo, la central Guatapé de la que hablamos ahora tiene 360, 560 megavatios y entró en dos etapas. Una primera de 280 y una segunda de 280. Guadalupe 4 en el 85 entró de una vez con 213. Últimamente han tenido mucha importancia los desarrollos en el río Porce. Porce 1 y Porce 2 sobre todo el segundo de una capacidad respetable y la esperanza pues es el gran proyecto hidroeléctrico hidroituango. Miren la capacidad a 2.400 megavatios. Supera pues de lejos las otras. Han venido apareciendo centrales menores de 20 megavatios, tienen estímulos fiscales y hay unas 37 con una capacidad un poco superior a 200, a 300 megavatios. ven ahí el crecimiento de la capacidad inducido por la entrada de las diferentes centrales. Incluimos la muy pequeña de Santa Elena por razones históricas, fue la primera planta que entró de tipo hidroeléctrico, luego se dio Piedras Blancas, Guadalupe 1 fue la tercera pero de una capacidad muy superior a la otra 2. hay un crecimiento grande por allá en la década de los 80 y aquí se dispara por la entrada de Guadalupe, de la competencia en los servicios públicos domiciliarios lo cual permite la participación de agentes privados. Se propicia que estos construyeran las nuevas plantas necesarias pero hasta ahora las grandes plantas solo han sido construidas por EPM. La electricidad de que hablamos en las dos diapositivas anteriores puede tener origen hidráulico o térmico. Las centrales térmicas aprovechan combustibles como el carbón y el gas. El cuadro que observamos muestra la preponderancia de Antioquia en la producción de energía eléctrica en Colombia sobre todo si consideramos aquella de energía de origen en el agua. Un estudio de 2011 sobre el potencial hidroeléctrico de Antioquia señaló que este alcanzó 20.418 megavatios. Observen frente a la capacidad aprovechada. había 20.418 y se habían aprovechado 4.571. Como en ese momento existían en el departamento 45 centrales hidroeléctricas con una capacidad agregada de 3.802 megavatios, deducimos que sólo se había aprovechado apenas un 16% del potencial del departamento. Por supuesto que se han construido los proyectos más atractivos y que del potencial restante no todo es interesante desde el punto de vista técnico y económico. Las empresas públicas de Medellín fueron creadas con un aporte inicial del municipio en 1955. Dicho aporte ha sido multiplicado muchas veces sin que se haya recibido capitalización adicional del municipio. Al contrario, la entidad ha venido transfiriendo a su dueño una parte de sus utilidades anuales al punto de que en la actualidad las transferencias están contribuyendo en forma muy significativa al plan de desarrollo de la ciudad. Tampoco ha recibido la entidad ningún aporte de la nación lo cual no ha ocurrido con muchas otras empresas del sector eléctrico del país que han tenido que ser ayudadas o rescatadas con recursos del presupuesto nacional. El sostenimiento y la expansión de las empresas ha sido resultado del buen manejo y de una cultura de pago y ahorro de los suscriptores. Bien decía el presidente Belisario de Tancur que la entidad ha sido una especie de gran alcancía de los antioqueños. Como un caso extraordinario en el mundo EPM reúne los servicios de acueducto saneamiento energía telecomunicaciones lo cual permite aprovechar ciertas sinergias como por ejemplo en la facturación y la optimización de algunos costos gerenciales y administrativos. En los últimos años las empresas se han convertido en un complejo grupo empresarial con inversiones fuera del departamento de Antioquia e incluso fuera del país. Las empresas han mostrado que una empresa del sector público sí puede funcionar bien sin clientelismo y sin corrupción. Conviene recordar que la entidad fue declarada por directivos académicos como la empresa colombiana del siglo XX. Durante varios años fue la empresa de mayor patrimonio en Colombia. Para resumir diremos que EPM ha creado una cultura empresarial que es ejemplo en Latinoamérica como lo han reconocido las entidades multilaterales de crédito y otros prestamistas internacionales. Cuando yo estuve en la gerencia de las empresas públicas de Medellín fui a Japón a firmar un empréstito de 40 millones de dólares que hoy serían por ahí 80 porque eso fue hace bastantes años y recuerdo que el presidente de Lexin Bank de Japón dijo que EPM era la empresa más confiable para préstamos en América Latina inclusive no exigen aval del gobierno normalmente si la empresa no es muy atractiva para el prestamista exige que el gobierno avale la entidad que suele ser una entidad oficial. Cuando se trata de EPM no exigen el aval del gobierno porque tiene una reputación de pago muy responsable. Y debemos reconocer que esa capacidad empresarial esa cultura empresarial de lo público se ha extendido a otras entidades del sector eléctrico domiciliadas en Medellín ISA e ISAGEN. ahí tenemos un cuadro que muestra ciertos hitos en la vida de EPM los antecedentes la compañía entre instalaciones eléctricas empresas públicas municipales en 1955 la constitución de la hoy empresa conocida en el 67 viene la interconexión eléctrica que fue muy favorable para disminuir costos en las tarifas porque la interconexión permite aprovechar el despacho de centrales primero las que tengan el costo más favorable y sólo dejar para después las que tienen costos más altos. En el año 94 se introdujo la competencia en los servicios públicos domiciliarios en el 2006 se separó telecomunicaciones en medio de una gran polémica porque la gente aprecia mucho la EPM había aquí un pintor Pablo Restrepo se llamaba Pablo Peláez que decía que hablar mal de las empresas es como hablar mal de la mamá en 2013 ya podemos hablar de una empresa que se volvió un grupo empresarial con negocios no sólo en Antioca sino fuera de Antioca y fuera del país ya la llaman inclusive multilatina porque tiene inversiones por ejemplo en Antofagasta Chile una planta ya de producto que tiene costó como 800 millones de dólares viene viene lo del encuentro interdisciplinario se hoy hablar mucho de la importancia del trabajo interdisciplinario pero que poco se practica una manera muy apropiada para propiciar este encuentro entre disciplinas y profesiones lo constituye el proyecto real y concreto que exige la participación de conocedores y especialistas de diversa índole tal es el caso del proyecto hidroeléctrico aquí vemos las diversas fases de un proyecto a la izquierda son los estudios primero un reconocimiento general que una persona experimentada puede ver que hay cierta región cierta zona en donde puede aprovecharse una caída de agua una disponibilidad de una corriente de agua y entonces si pasa esa fase viene la perfectibilidad se empieza ya a hacer un prediseño para tener un orden de magnitud de las estructuras hidráulicas de los tamaños pues del embalse de la presa de los vertaderos etcétera y finalmente viene la factibilidad que tiene que ver si un proyecto es factible técnicamente pero también en lo económico lo social lo político lo jurídico es decir es una factibilidad múltiple si la factibilidad es positiva viene entonces ya el diseño final la construcción siempre con una interventoría que atestigue que los diseños están siguiendo estrictamente y finalmente viene la operación que tiene que ver pues también con el mantenimiento realmente las centrales hidroeléctricas tienen un mantenimiento relativamente sencillo comparado por ejemplo con las centrales térmicas en este cuadro perdónen no había pasado este es el que estaba mencionando antes las tres fases de estudios reconocimiento prefactibilidad y factibilidad y finalmente diseño construcción e interventoría y operación no es raro que un proyecto de estos desde que se se reconozca hasta que esté operando puede tomar 15 o 20 años el proyecto de río grande río grande 1 río grande 2 se empezaron a estudiar desde comienzos del siglo 20 y río grande 2 se pudo terminar por allá hacia 1970 o sea que fueron largos años preparando pues el proyecto luego su construcción a continuación las principales disciplinas y profesiones que intervienen en un proyecto hidroeléctrico observen que son muchas e importantes aquí tenemos como las disciplinas a la izquierda climatología hidrología etcétera etcétera y a la derecha las ingenierías también es importante la parte económica la parte administrativa entonces aquí es donde se pone en tensión el trabajo interdisciplinario hay que dar varias miradas al proyecto pero finalmente hay que tomar una decisión sintética que tenga en cuenta las diversas miradas y establezca por ejemplo la localización del proyecto los tamaños de obra los caudales etcétera etcétera y luego en la construcción interviene pues la construcción de presas de tuberías de presión túneles de conducción luego los equipos electromecánicos la protección de las cuencas cultura científica y técnica se ven en la pantalla algunos aspectos que muestran un claro desarrollo de la cultura científica y técnica como consecuencia de las actividades relacionadas con los proyectos hidroeléctricos han aparecido grupos de investigación y nuevas actividades de posgrado tal el caso de programas de aprovechamiento de recursos hidráulicos en la facultad de minas asimismo los proyectos han constituido en una verdadera escuela para entidades estatales educativas y de consultoría en particular en algunas entidades del estado se han fortalecido áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología volvemos a mostrar el cuadro anterior para destacar pues los avances en esos campos una lista que no pretende ser exhaustiva y que intenta sintetizar los principales avances del conocimiento que han sido propiciados por el trabajo con proyectos hidroeléctricos resaltamos el mejor conocimiento de nuestro territorio y de nuestros recursos los grandes períodos de estudio y realización de dichos proyectos han creado una cultura del planeamiento de largo plazo algo prácticamente desconocido entre nosotros en esos campos puede indicarse la presencia de egresados y profesores de la facultad de minas debemos también reconocer la participación de otras facultades de la región un importante complemento a esta conferencia se encuentra se da la dirección que aparecerá ahora más tarde en otra diapositiva allí se detalla cuál ha sido la contribución de la facultad de minas a las diferentes áreas del conocimiento y se citan los egresados y profesores que más se han distinguido al respecto seguimos con el punto nueve en el cual se destacan algunos aspectos de ese progreso que son dignos de mención con respecto a desarrollos propios es fundamental señalar que en el trópico encontramos muchas diferencias con respecto a lo que se ocurre en otras latitudes por ejemplo los regímenes hidrológicos son muy distintos y ello obliga a elaborar estudios y modelos propios para nuestras condiciones en particular ha sido importante conocer cómo ocurren las crecientes de los ríos en grandes zonas tropicales también nuestros sueros tienen un origen y unas condiciones peculiares que obligan a desarrollar ensayos equipos y procedimientos específicos para la construcción de presas y túneles lo anterior exigió asimismo estudio e investigación para el diseño antisísmico de las presas construidas con dichos suelos es imprescindible destacar el trabajo institucional realizado por firmas constructoras como Integral SA y asimismo el de entidades estatales EPM Interconexión Eléctrica conocida como ISA e ISAGEN en el campo de los regímenes pluviales y pluviales de Antioquia así como en lo relativo a la producción y transporte de sedimentos con énfasis en las implicaciones de su depósito en embalses nuestros ríos desafortunadamente tienen muchos sedimentos la deforestación contribuye a que se vaya denudando los suelos en razón de la escorrentía del agua si no hay vegetación que la retenga y le permita que se infiltre se produce corrientes que van eliminando capa vegetal y eso se manifiesta como sedimentos en el río entonces cuando el río se embalsa esos sedimentos que vienen con la corriente empiezan a depositarse en el fondo y por eso en el diseño de embalses tiene que haber una parte de embalse muerto destinada a albergar esos sedimentos si de pronto la sedimentación aumenta y aparece lo que se llama la colmatación del embalse puede perder embalse útil y disminuir el rendimiento del dicho embalse en la diapositiva mostramos que al principio digamos hacia comienzos del siglo XX la primera mitad del siglo XX se dependía mucho de la consultoría del exterior sobre todo de Estados Unidos pero hubo una transferencia y apropiación de tecnología por parte de nuestros ingenieros y técnicos y luego se llegó a desarrollos propios por lo que decíamos los suelos del tópico no son los mismos suelos de Estados Unidos o de Europa y hay que estudiar específicamente sus propiedades de todo tipo para construir las presas los túneles etcétera y ya hoy nuestra consultoría tiene inclusive trabajos fuera del país por eso podemos decir que se ha mejorado se ha desarrollado una cultura científica y técnica entre nosotros finalmente lo relativo a la participación de la facultad de minas los egresados de la antigua Escuela Nacional de Minas de San que fue fundada en 1886 por una ley del Congreso pero empezó solo al año siguiente o sea que en este momento se están cumpliendo 130 años de vida los egresados de la antigua Escuela Nacional de Minas fueron pioneros en la identificación estudio y realización de los primeros proyectos hidroeléctricos con el fin de aprovechar la abundancia de las aguas y la mucha presencia de montañas en el territorio regional puede afirmarse que en los últimos 100 años los graduados de dicho centro educativo así como de otras facultades de ingeniería de la región han venido sustituyendo la dependencia que inicialmente se tuvo de la ingeniería del exterior gracias al avance de sus conocimientos en campos como climatología e hidrología hidráulica geología equipos electromecánicos construcciones civiles investigación de operaciones estudios socioeconómicos ecología la afirmación anterior puede extenderse a profesores estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado dicha facultad por su participación en trabajos de grado tesis de posgrado consultorías y estudios relacionados con los proyectos hidroeléctricos tal como se explicó antes los estudios relacionados con los proyectos hidroeléctricos han contribuido al desarrollo de una cultura científica y tecnológica en el medio en 1984 se creó una maestría en las siguientes áreas de investigación planeamiento y manejo de recursos hidráulicos hidrología estocástica quiere decir hidrología basada en probabilidad y estadística sistemas hidrológicos hidrología del agua subterránea e hidráulica el programa en cuestión contribuye a la formación del recurso humano no sólo con asignatura sino con trabajo de investigación en los temas del ejercicio profesional descuellan los campos de hidrología influencia del clima asuntos hidráulicos y de hidrodinámica la cuestión del ambiente y el planeamiento en muy diversas escalas y bajo marcos diferentes como los proyectos hidroeléctricos propician el encuentro interdisciplinario los mismos han tenido un efecto estimulante sobre diversas disciplinas de las ciencias naturales y sociales la consiguiente creación de conocimiento ha dado lugar a nuevos desarrollos transdisciplinarios con aplicaciones en salud humana malaria dengue leishmaniasis agricultura café banano cítricos riesgos y desastres naturales tormentas intensas inundaciones deslizamientos sequías definición de rondas de inundación planificación territorial etc oceanografía y procesos costeros calidad del agua y del aire contaminación y remediación entre otros lo anterior ha puesto de presente un proceso dinámico digno de mención el programa ha sido reconocido como grupo de excelencia en todas las convocatorias de conciencias y en el 2007 recibió el premio nacional de mérito científico en la categoría de grupos de investigación de excelencia otorgado por la asociación colombiana para el avance de la ciencia ACEAS solamente en la década de 90 Colombia tuvo el primer programa doctoral en ingeniería es bastante retrasado ese desarrollo porque inclusive países de situación parecida como Venezuela podría ser tuvo mucho antes programas doctorales en ingeniería la maestría del 84 fue una especie de calentamiento de preparación para el posgrado doctoral en la década del 90 sustancial sustancial ha sido la contribución del mencionado programa de posgrado al aprovechamiento de la hidroelectricidad puede mencionarse que existen 32 tesis de maestría relacionadas con el tema así como 27 proyectos de investigación y extensión es decir tomamos la lista de todas las tesis de maestría de los proyectos de investigación y extensión y vimos cuáles de ellos tenían que ver con proyectos hidroeléctricos encontramos 32 tesis de maestría y 27 proyectos de investigación y extensión deben destacarse los estudios para una mejor comprensión de los regímenes de las variables del ciclo hidrológico en especial lluvias y caudales de ríos de Colombia tanto en diversas escalas de tiempo como de espacio con particular interés en promedios y valores extremos mínimos y máximos y en la influencia del fenómeno el niño o el fenómeno la niña se desarrolló un sistema de información geográfica de la hidroclimatología de Colombia que permite conocer las variables más importantes del ciclo hidrológico sobre cualquier cuenca de Colombia se desarrolló un sistema de información que llevó a un atlas hidrológico de Colombia que incluye una novedosa metodología para estimar caudales extremos máximos y mínimos para distintos periodos de retorno en la parte de abajo está la dirección de internet donde ustedes encontrarán a partir de mañana las diapositivas de esta conferencia como les decía todavía no las notas porque inclusive deben corregirse esas aparecerán cuando termine el ciclo de conferencias del sesquicentenario por parte de los ex-rectores lo cual termina el 17 de octubre correspondió al ingeniero Germán Poveda Jaramillo la presentación de la primera tesis doctoral en ingeniería del país la tesis estudió los efectos sobre la hidrología colombiana de fenómenos macroclimáticos que ocurren en escalas de tiempo interanual tales como el niño y la niña y otros como la oscilación del Atlántico Norte la oscilación decadal del Pacífico y en escalas intraanuales como la oscilación de Madden Julian las ondas tropicales del Este los huracanes y sus efectos sobre la hidroclimatología de Colombia fíjese que ese ha sido un estudio muy importante que lo tuvo que hacer el país ver como el fenómeno del niño modifica los regímenes hidrológicos de Colombia algo que es muy importante para los aprovechamientos del agua en generación hidroeléctrica en irrigación agua potable recreación etc dicha tesis recibió en 1995 el premio a la mejor tesis de doctorado en el congreso Hydrology Days de la American Geophysical Union es una conferencia internacional aunque pues tiene el nombre de Estados Unidos porque vienen personas de muchos países finalmente son de importancia las investigaciones sobre evidencias y señas del cambio climático en Colombia al igual que sobre la existencia de una relación entre la variabilidad climática y la salud humana en el complemento de la conferencia ese que está ahí abajo se detalla cada tesis con indicación de su respectiva contribución principal bueno me excuso pues por estas dificultades de dicción les agradezco mucho y espero que hayan aprovechado esta oportunidad para transmitir la importancia del tema bueno tendremos un receso bueno agradeciendo al profesor Darío su presencia yo antes de leer las preguntas quiero que él nos dé su opinión sobre los impactos ambientales de la generación de las diferentes formas de generación y cómo ve hacia el futuro frente a calentamiento global o frente a políticas de cambio climático cuál va a ser cuál va a ser la la preferencia o la línea de desarrollo de la generación eléctrica el profesor de Ricardo Smith en la cátedra en esta cátedra en el en la sesión del primer semestre nos hablaba de que los carros eléctricos van a ser una realidad en Europa puede ser mayor del 60% en 5 o 10 años obviamente que acá va a llegar después pero que eso va a traer un cambio en la cultura un cambio digamos en los hábitos de vida detrás de lo que es el digamos el control de la contaminación ambiental y los nuevos desarrollos especialmente de la participación de los combustibles fósiles en la parte de energía en general yo diría que pues hay mucha discusión se habla obviamente de lo de los combustibles fósiles pero también de los espejos de agua quiero profesor Valencia que nos cuente cuál es su opinión si hablemos de los proyectos hidroeléctricos con grandes embalses se considera una fuente renovable pero tengamos en cuenta que a veces el agua se degrada el agua se contamina y eso afecta la generación eléctrica puede causar daños en los equipos electromecánicos por ejemplo la sedimentación puede ser también un obstáculo para el buen rendimiento de un embalse sabemos que el embalse puede interrumpir la vida acuática ciertas subiendas podrían verse interrumpidas subiendas de peces y parece también que puede tener efectos sobre los sismos esa gran masa de agua como reacciona ante un sismo de otro lado están los desplazamientos como les decía en la conferencia ya hoy prácticamente es imposible hacer desplazamientos de grandes poblaciones las comunidades cada vez son más conscientes de sus derechos y se oponen a esos desplazamientos que pueden ser traumáticos también hay el problema de la minería cierta minería de subsistencia se puede ver afectada con esas grandes obras como los embalses ya con respecto a la parte energética el cambio climático exige disminuir el uso de combustibles fósiles eso está pues claro solamente gente pues estilo el señor Trump considera que eso no es cierto que es un cuento de los chinos curiosamente considera que es un cuento chino los negacionistas cada vez son menos ya prácticamente no hay excepciones en la comunidad científica y si ustedes me permiten a veces si hay apariencia de ciencia negacionista del cambio climático es porque hay detrás intereses creados ¿cuáles serán las energías del futuro? se están reduciendo drásticamente los costos de la energía solar ustedes saben que de esa se viene hablando hace mucho aquí en Medellín tuvimos en la nueva villa de aborra energía solar para el abastecimiento de agua pero sus costos en esa época eran nada competitivos con la energía eléctrica generada por los medios tradicionales pero la reducción es impresionante están hablando de reducciones al 30 al 20 por ciento en los dos o tres o cinco años recientes entonces yo veo un gran futuro en la energía solar y Colombia es un territorio ecuatorial en buena medida es privilegiado en ese campo en vientos creo que también hay cierto futuro para la energía eólica en los países desarrollados está todavía un poco en discusión la energía nuclear pero algunos pronósticos señalan que es posible que siga aumentando en el largo plazo es decir que no se puede descartar porque en el mundo hay pues esos hechos como el de Fukushima y el de Chernobyl entonces se exige mucha prudencia y sobre todo ahora con esa amenaza del terrorismo se tiene mucho miedo pues de que puedan sufrir algunas de estas centrales nucleares el gas también está creciendo creo sobre todo en Europa esas grandes transmisiones de gas que vienen de la Unión de Rusia la Antigua Unión Soviética o sea que pero todo está muy signado por los acuerdos por fin en París hubo un acuerdo con cierto compromiso de los países pero ustedes saben que ni Estados Unidos ni China lo han firmado y son los dos más contaminadores entre los países del mundo Estados Unidos y China no han querido firmar inclusive el protocolo de Kioto fue aprobado por el presidente Clinton pero necesitaba ratificación del Senado de los Estados Unidos del Congreso de Estados Unidos y nunca se ratificó entonces las perspectivas de composición de fuentes dependen mucho de los acuerdos entre países lo que está pues ya muy claro es que no hay mucho tiempo inclusive porque la situación lleva cierta inercia si hoy en día se empezara a tomar medidas radicales no crean ustedes que al día siguiente o al año siguiente se verían los efectos estamos ya en ciertos procesos casi que irreversibles por ejemplo hay una medida que dice cuál es tu huella social como habitante como ciudad como país como mundo y dicen por ejemplo que necesitaríamos en el año 17 por ahí dos planetas dos planetas para poder deshacernos de los desechos de los problemas que crea la sociedad actual hay una extinción de especies impresionante en el mar cada vez hay menos pesca están desapareciendo corales la gran barrera de arrecife en Australia la más importante ha estado sufriendo muchísimo y el coral es como un testigo de lo que puede estar pasando entonces es urgente yo creo que cada uno de otros debe pensar no es un problema de los otros de los gobiernos es problema de las empresas es problema de los ciudadanos es problema de los políticos y yo creo que el tiempo se agota porque por ejemplo cuando se habían visto esos huracanes en el Caribe cómo quedó Puerto Rico esta isla Barbuda lo que pasó con el Harvey en Texas eso tiene que ver con el cambio climático aunque algunos no lo acepten ¿por qué? porque en la medida en que la temperatura del mar se eleve eso recarga los temporales las tormentas y las va creciendo toma la energía de un mar mientras más caliente esté entonces no tiene precedentes esa serie de huracanes el Harvey el María el José y no sé cuál tan seguidos y tan intensos es que la expresión del cambio climático es un aumento en la frecuencia y el tamaño de los eventos extremos es decir las sequías serán cada vez más frecuentes y más intensas las inundaciones lo mismo muchas gracias a ver aquí hay una pregunta que complementa el tema ambiental antes de pasar a otras la hace Gabriel Trujillo y dice ¿hasta qué punto la energía proveniente de hidroeléctrica se considera energía limpia y renovable y cuánto es la vida útil de las hidroeléctricas? bueno ya mostramos que tiene sus peros es renovable en la medida en que el ciclo hidrológico renueva las fuentes de agua pero en la medida en que por ejemplo se elimine bosque se elimina precipitación hay un caso muy interesante y es que Francisco José de Caldas en el primer semestre de 1808 todos los días midió la temperatura en el observatorio astronómico que él dirigía el primer observatorio del nuevo mundo la temperatura exterior la humedad la presión la lluvia el estado del cielo y un egresado profesor de la facultad de minas hizo un estudio de ese registro geológico muy sistemático porque son 182 días fue un año bisiesto no falta ningún dato o sea que Caldas es como una especie de padre de la meteorología y comparó este profesor este investigador la humedad la lluvia de ese primer semestre de 1808 con los últimos 40 o 45 años en Bogotá y que encontró que ese semestre medido por Caldas era más lluvioso que lo ocurrido en los últimos 40 años entonces lo primero que él se preguntó será que existió una niña y hay análisis retrospectivos de algunos con diversas fuentes que son testigos de lo que pasó que dicen que en 1808 no hubo ni niño ni niña entonces yo hablaba con ese investigador y le decía ¿cuál puede ser la explicación? la explicación era que creo yo en 1808 estaba la sabana llena de árboles y de humedales ¿cuántos de esos árboles se han ido? ¿cuántos humedales se han desecado para urbanizar? yo no tengo los datos pero creo que podría haber habido 100 humedales y ahora habrá 7, 8, 10 y estos humedales son inclusive pues buffers para la inundación entonces la ausencia de árboles sustituidos por pavimento vidrio ladrillo hace que se pierda humedad está claro que los bosques inducen lluvia más lluvia entonces para mí la explicación entre el 1808 primer semestre y primer semestre de los últimos 30 años es esa que en la sabana de Bogotá se deforestó como se está desforestando en todo el país a un ritmo escandaloso el año pasado creo que se deforestó fácilmente como 160 mil hectáreas por Dios Germán Poveda Jaramillo distinguido investigador de la facultad de minas que hace parte del panel de expertos sobre cambio climático dice que el propósito nacional de Colombia sería deforestación cero entonces la energía eléctrica de las centrales tiene sus bemoles como los he dicho en la parte avícola en la parte social en la parte económica ya hoy en día pensar que se va a desplazar una población enorme es prácticamente imposible estos desarrollos de por C1 por C2 están moviendo cantidades de personas mucho menores de lo que fue por ejemplo el Peñol ¿qué más decía la pregunta? ¿hasta qué punto la energía proveniente de la hidroeléctrica se considera energía limpia y renovable y cuánto es la vida útil de las hidroeléctricas? digamos unos 50 años es bueno decir que el mantenimiento de una central hidroeléctrica es relativamente más sencillo que el de una central térmica el asunto con la energía hidroeléctrica los proyectos es que son de una recuperación muy lenta entonces para un inversionista privado decirle que su inversión se va a demorar años en recuperar porque la vida útil es 40 o 50 años puede no ser tan atractiva y por eso tradicionalmente hemos tenido centrales de gran tamaño construidas por entidades estatales como la empresa de energía eléctrica de Bogotá la CBC de Calic Corielca en la Costa y EPM entre nosotros cuando en la década del 90 se introdujo la competencia en los servicios públicos domiciliarios porque se permitió a los privados participar antes era una tarea de entidades estatales municipales departamentales o nacionales y esas entidades tenían un mercado cautivo no competían con nadie a raíz de la constitución del 91 que propició la competencia en servicios públicos domiciliarios aparecieron unas leyes las 142 144 de la década del 90 que permitieron que entidades privadas construyeran centrales transmitieran energía distribuyeran y la parte pues de construcción ha sido muy escasa si ha habido uno que otro proyecto pero por ejemplo en Antioquia no ha habido ningún privado que haya construido proyecto grande los últimos por CO2 por C3 y Hidro y Tuango son de EPM bueno aquí hay una pregunta que me gusta bastante y la hace Juliano Espina y dice si tomamos como ejemplo la hidroeléctrica Guadalupe la hidroeléctrica Hidro y Tango puede significarse un gran avance para Antioquia como lo fue Guadalupe I en aquella época son comparaciones muy difíciles de hacer Guadalupe I era para Medellín y Hidro y Tango es para el país cómo estará la demanda de energía en el 18 en el 19 en el 20 porque siendo una hidroeléctrica de tan gran tamaño un primer problema es habrá demanda para toda esa energía la podrá colocar depende de la situación del país si es un país en desarrollo en expansión no hay duda pero si de pronto como está pasando es la actual que estamos en una fase de crecimiento bajo este año parece que es difícil que alcancemos el 2% de tasa anual entonces hay cierta incertidumbre de cuál será la demanda cuando entren esas grandes unidades de hidroituango en 1930 la industria estaba muy poco desarrollada entonces tenía mucho para dónde crecer ahora las cosas son distintas inclusive el país se ha desindustrializado si uno ve la composición encuentra que la industria creo que estará por ahí en el 14% de contribución al PIB al Producto Interno Bruto y los servicios por ejemplo de tipo financiero han crecido enormemente entonces si será hidroituango de un impacto grande es una energía todavía muy razonable en su costo es natural como dicen que Colombia ya ha descremado y Antioquia también es decir los proyectos más atractivos ya se construyeron pero todavía hidroituango con sus 2400 megavatios es atractivo entonces nos puede garantizar energía firme confiable y de un precio razonable entonces hay dos grandes destinos que podría tener hidroituango sobre todo en Antioquia aprovechar que hay empresas de uso intensivo de energía por ejemplo para producir aluminio a partir de la alumina requiere grandes cantidades de energía entonces sería bueno por ejemplo aprovechar en Antioquia o en Colombia esa energía de mucha magnitud para industrias con uso intensivo de energía y el segundo tema es la exportación ya Colombia tiene conexiones con Ecuador con Venezuela con Panamá se hablaba hasta una línea de interconexión de alta de alto voltaje hasta México atravesando Centroamérica pero tiene pues muchos problemas pero entonces repito serían como esas dos posibilidades dos destinos uso de energía intensiva en industrias y exportación en el año 80 Darío el doctor Poveda y Feri Moreno Posada de diferentes ángulos propusieron la posibilidad de hacer una gran siderurrica en Barranquilla y el gran problema que teníamos era la energía porque obviamente no hay hierro en Colombia pero hay mucha posibilidad de hierro marítimo traído de mercado marítimo traído de Venezuela o de Brasil y lo mismo el caso que mencionabas de la refinadora de aluminio en Urabá que antes o sea el problema era energético yo creo que hay una posibilidad grande de salto en la medida en que si efectivamente se avanza con el puerto y con otras condiciones para que haya una posibilidad de gran desarrollo y de uso de esa energía aún a pesar de que sigue siendo costosa pero que podría generar desarrollo antes de venderla o llevarla al mercado internacional hay un elemento que creo que va a ser importante que de pronto hidroituango puede generar y que yo vería algo parecido a lo que fue la época después de la gran depresión las grandes empresas que surgieron aquí en Antioquia tuvieron la posibilidad ahí con egresados incluso de la facultad de minas de hacer desarrollos hay un paralelo que podría ser importante mirar hacia futuro lo primero que yo veo es que las ciudades de Colombia son muy mediterráneas si ustedes observan las grandes ciudades del mundo están todas al pie del mar o al pie de un gran río piensen en Bogotá en Medellín son enclaves en medio de los Andes por ahí hacen una comparación que traer una tonelada de no sé qué de China a Buenaventura vale menos que de Buenaventura a Bogotá yo creo mucho en Barranquilla estás experimentando una transformación interesantísima yo creo que se va a convertir no en la puerta de oro de Colombia como se ha llamado sino la puerta de oro del Caribe ahora llevar la energía desde Hidroituango a la costa ya no es problema con las líneas de transmisión sobre todo que ya se tiene líneas de altísimo voltaje que eliminan mucho las pérdidas en la conducción el otro problema sí es la salida al mar de Antioquia un proyecto pues que es viejísimo lo empezó un gran empresario de la aviación del cine no sé qué más el papá de María Ema Mejía don Gonzalo Mejía y solamente ahora se está hablando de autopista de cuarta generación de mar uno la llaman o sea que esta que sale de Medellín San Jerónimo Santa Fe etcétera va a tener doble calzada esa es una de las autopistas de eje cuatro pero está el problema del puerto yo entiendo que el gobernador actual ya ha hecho un compromiso fuerte de hacer un puerto en Urabá parece que hay sitios de aguas profundas importantes para eso entonces sí creo que el profesor Antonio nos da una referencia es posible que la entrada de Hidroituango anime proyectos como los que él menciona sería pues un destino interesante porque el solo crecimiento vegetativo de la población y de la industria no va a absorber semejante cantidad de energía como la de Hidroituango entonces sí puede ser la oportunidad para que se haga ese puerto que tanto anhelaba Antioquia y que se construyan se creen industrias de uso intensivo de la energía muchas gracias hay una pregunta acá que creo que nos cambia un poco el sentido del curso de las preguntas pero que me parece importante la hace Sebastián Buitrago él pregunta y es más bien hacia la política ¿qué efectos negativos acarreará la venta de esa gente? yo le preguntaría ¿qué efectos negativos o positivos de aprendo de tu punto de vista? ese tema pues ha sido preocupación de muchos y mía yo he escrito bastante sobre ese tema sobre todo cuando en los años 90 hubo un intento de fíjense la sensibilidad del pueblo antioqueño frente a EPM el alcalde de entonces Sergio bueno propuso una página entera en el colombiano ofreciéndole a los antioqueños la siguiente posibilidad vendamos el 10% de las empresas públicas de Medellín mediante acciones que compren los antioqueños hubo una oposición grande había gente que decía ese es el primer paso para seguirla privatizando mañana llega otro alcalde que necesita plata entonces otro 10% otro 10% yo participé en una en un debate en el consejo de Medellín y mi posición fue la siguiente energía agua saneamiento son servicios meritorios que deben ser prestados por el estado sobre todo si los ha prestado eficientemente telecomunicaciones es otra historia es un negocio de las grandes ligas en donde se requiere grandes capitales y grandes avances tecnológicos le pedí al consejo municipal de Medellín consígase un socio estratégico que aporte capital y aporte tecnología porque PM no es un nido de innovación tecnológica en telecomunicaciones y no es justo comprometer capitales públicos a las aventuras de telecomunicaciones llega un salto tecnológico y salen del mercado una cantidad de empresas que se volvieron obsoletas el consejo no hizo caso en ese momento el tesoro que tenía de PM eran sus suscriptores la telefonía fija era la única desde que existían teléfonos inteligentes valía mucho y había empresas interesadas yo sé que en Japón había por el prestigio de que les hablé cuando estuve allá pasados los años hoy en día ¿cuánto vale la telefonía fija? yo pocas veces he visto un detrimento patrimonial tan tremendo ¿cuánto valía esa telefonía fija en 1995 para venderle el 49% o el 50% a un socio japonés? eso habría sido un dineral para una ciudad que tiene muchas necesidades necesidades de tipo social dijeron no no se toca la propiedad pública de EPM ni siquiera en telecomunicaciones y hoy en día hemos visto lo que ha pasado la telefonía fija no vale nada la gente cualquier persona hoy tiene teléfonos inteligentes o teléfonos sencillos se usa muy poco el teléfono fijo eso ya no vale mayor cosa lo único que si sigue teniendo EPM es una fidelidad de clientes entonces Antonio en el caso de EPM yo sigo con mi punto de vista si el estado en este caso el municipio de Medellín es que fíjense que el municipio de Medellín le dio una plata modesta en términos de hoy cuando se creó en 1955 y hoy en día EPM le está pasando al municipio de Medellín un billón de pesos no inglés de los nuestros o sea un millón de millones en cambio el estado ha tenido que rescatar muchas empresas sobre todo las de la costa porque cayeron en manos de políticos que para ganar elecciones no dejan subir las tarifas EPM se hizo grande porque el primer artículo cuando se crea la entidad dice será ajena al quehacer político será una entidad evidentemente técnica y eso permitió que fuera una entidad estatal seria sin clientelismo sin corrupción ahora la pregunta dice bueno y entonces cuál es la respuesta ISA ISA e ISAGEN son modelos ambas es muy importante que el país vea que hay entidades de origen estatal que son eficientes pulcras que prestan un buen servicio porque la idea general sobre todo de los neoliberales es vender y privatizar que el Estado no haga eso que lo hagan los privados entonces mi respuesta es si una agencia estatal lo está haciendo bien para qué privatizarla bueno pero también hay que oír qué va a hacer usted con la plata de esa venta uno no puede eludir la comparación económica cuánto está rentando como bien en ISAGEN y cuánto rentará en la inversión que usted va a hacer con esa platica ahora también hay una posición que hay que tener en cuenta una cosa es una entidad con ánimo de lucro legítimo entre nosotros la propiedad privada y el derecho a la formación de empresas ya que tengan ánimo de lucro desde que sea una cosa resuelta está bien pero si el bien es meritorio será bueno ponerlo en el mercado o será mejor que esté en manos del Estado que puede tal vez sostener unas tarifas más razonables y llegar a sitios donde el privado tal vez no llega y prestar un servicio más barato a los estratos bajos más desfavorecidos uno piensa que el Estado de pronto tiene más sensibilidad social que la de una empresa privada que va a decir no, yo no voy a ir a Murindo allá no eso allá no pagan no pagan muy poco y eso es muy costoso allá el Estado no puede decir eso porque tener la energía es un derecho yo creo que hay un tema de hay mucho de donde cortar voy a decir lo que pienso a mí me parece que inclusive el gobernador hoy lo anunció o lo ha anunciado en estos días el destino del dinero que le corresponde a Antioquia para carreteras terciarias y para el proyecto aquí en el Picacho y eso yo creo que cuando que los dineros de un proyecto productivo que se invierten en subsidios o que apoyan desarrollo se pierden o sea yo diría bueno si las carreteras terciarias van en procura de desarrollar la industria agroalimentaria en el suroeste o de fomentar la industria de la silvicultura en el y mejorar las condiciones que hay en Amalfi o en el nordeste vaya uno dice bueno vamos a inyectarle a la economía del territorio los dineros que estaban en una empresa que era para crear empleo para crear riqueza porque lo que me preocupa mucho es que esos dineros terminan pero esperemos que no terminen en corrupción porque no todo tiene que ir allá y efectivamente al menos aquí hay ejemplos de buena inversión pero esos dineros tendrían que ir a fortalecer otro negocio que tuviese más vocación social o más vocación territorial no sé cómo lo es si yo creo que depende del mérito vuelvo al caso de la de la comunicación era un caso preciso para hacer lo que dice el profesor Antonio cuidando mucho el destino porque lo que pasa no solo es que haya corrupción sino que hagan otra cosa con la plata la compran dice que para hacer tal cosa y después termina en nómina en contratos no sé qué entonces hay que cuidar muy bien el destino pero yo sí pienso que llega un momento en que hay que comparar muy claramente los méritos de la inversión en tal como no sé y qué se va a hacer con ella pero repito que es interesante que bienes meritorios estén en manos del Estado si el Estado los maneja bien perfecto otra pregunta que creo que también complementa la hace Sergio Willes dice qué factores hacen que decrezca el uso de la energía hidroeléctrica en comparación a la térmica en la proyección hecha por el país conociendo la no renovabilidad de la última mencionada y de pronto hay un tema ahí asociado con otra pregunta y es cuáles variables se toman para medir los porcentajes del uso de energía y qué tan fiables son hay como dos elementos allí te doy para que nos respondas el primero es qué factores hacen que decrezca el uso de energía hidroeléctrica de acuerdo con las cifras que presentaste en proyección sí qué factores influyen sobre el futuro uso o peso bueno Colombia tradicionalmente ha tenido mayor energía hidroeléctrica que térmica les mostré un dato en que era el doble la energía hidroeléctrica que la térmica y ha decaído un poco ¿por qué ha decaído un poco? por un problema climático observen que la energía hidráulica depende de la disponibilidad del agua depende de la hidrología entonces cuando vino el famoso apagón de comienzos del año 90 por un niño que se dio la gente se dio cuenta que no se podía depender en tanta medida de la hidrología que necesitaba el respaldo de centrales térmicas entonces esa es la explicación normalmente una energía de origen térmico tiene más costo de producción que uno de energía pero si no hay disponibilidad de agua el costo del racionamiento es enorme comparado con el costo de una térmica entonces la aparición de térmicas que vimos en esa proyección descendiente de la hidroelectricidad y creciente de la del carbón tiene esa explicación complementar la incertidumbre hidrológica con un respaldo térmico o sea que si llega un niño tuvimos hace poco también un momento de tensión en el país se llegó a hablar de posible racionamiento en un momento de esos era fundamental que entrara el respaldo de las térmicas esa es pues la razón para que haya disminuido un poco no es que sea una disminución importante y haya crecido la del carbón el respaldo térmico a la generación hidráulica bueno no sé si de pronto en lo que llevamos del conversatorio hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer a viva voz o alguna intervención pequeña para que hagamos unas dos intervenciones por allí estaban hablando mucho ahora las chicas de la fila 7 los de la fila 7 siguen hablando alguna pregunta aquí para el profesor no no Sebastián una pregunta se entendió muy bien todo o se entendió poco yo considero que las charlas como esta no es para que uno entienda todo lo importante es si se despierta interés uno no puede esperar que todo esté molido una apertura un horizonte y uno hombre que interesante voy a mirar las diapositivas voy a mirar los documentos que entiendo les entregaron cierto tres documentos uno de Luis Fernando Múnera López tal vez uno o dos míos entonces una conferencia tiene éxito si algunos de ustedes sin haber entendido cada detalle de la conferencia dicen hombre este es un tema importante aquí hay problemas fuertes tienen que ver con mi carrera tienen que ver con el país con la región con Medellín y que sigan por su cuenta o sea que ustedes no vienen aquí a que les enseñe sino más que aprender lo fundamental es lo que ustedes hagan el profesor puede ser un estimulante un guía un orientador pero lo principal es el estudiante el aprendizaje por su propia cuenta no esperar pues que que dice el profesor y quedarse ahí sino ir más allá y ojalá superar al profesor yo tengo algo que contarles de Darío Valencia que espero que ustedes puedan aprovechar Darío fue decano de la facultad de minas pero además fue vicerector de esta sede pues antes de ser rector y yo creo que hay una cosa importante en la historia y es la apertura que se tuvo en la sede de Medellín hacia las humanidades uno pensaría que un ingeniero no era el responsable de que en un momento dado de conflicto y de crecimiento universitario se hubiese dado esa amplitud esa es la otra visión esa visión humanística que llevó a que esta sede tuviese unas características muy importantes y que hoy tengamos una facultad de ciencias humanas económicas fuerte y que en su momento en todos los programas de ingeniería tuviésemos la posibilidad de ver materias de las humanidades y la discusión cambió en un momento de apertura necesario ante yo diría unas condiciones en las cuales a mí me tocó estudiar que había bastante digamos conservadurismo en el país frente a al pensamiento y a la participación Darío entonces yo diría que hay que mirar su página y su historia y leerlo lo que ha escrito y este reconocimiento es por lo que puede significar la ingeniería en el desarrollo del económico y en el crecimiento del país si efectivamente tenemos una visión integrada multidisciplinaria le agradezco mucho y quisiera que rematar aquí con el tema de hoy sobre esta experiencia muchas gracias Antonio por tus palabras les recomiendo que lean a Marta Nussbaum quienes de ustedes la conocen pues no personalmente y no por sus libros levanten la mano quienes hayan leído libro de ella nadie bueno tenemos que leer más ella estuvo aquí el año pasado invitada por la universidad antio que le dio un doctorado honoris causa tiene un libro muy bello que se llama porque la universidad la educación requiere las humanidades ella sostiene que primero que ingenieros o arquitectos somos ciudadanos y ella hace mucho énfasis en ciudadanos del mundo que tengamos capacidad de reconocer al otro de tener empatía con sus situaciones con sus dificultades el ingeniero no puede escudarse solamente en que yo soy un técnico y a mí no me interesa sino el problema técnico lo mismo para el arquitecto el agrónomo el economista no lo que uno haga como profesional tiene un contexto beneficia o hace daño o sea que hay que tener una formación que le permita a uno entender en qué país en qué mundo se va a mover Antonio recordaba algo muy bello que hubo en los años 60 y es que en la facultad de Minas se creó una área de humanidades cada semestre los estudiantes recibían una materia de dos horas había cinco semestres obligatorios lenguaje problemas del desarrollo sociología y luego se abría y había por ejemplo apreciación musical había cine como una opción eso lamentablemente ha venido desapareciendo la sede de Medellín fue tradicionalmente muy inclinada hacia la parte tecnológica facultades de Minas agronomía arquitectura eran tres facultades en los años 75 hubo una apertura que señalaba Antonio nos pareció que la sede tenía ya una madurez para ser más completa para parecerse más a una universidad y fue el momento en que se crearon dos nuevas facultades la facultad de ciencias y la de ciencias humanas hoy ciencias humanas y económicas ¿cuál era la idea? en ese momento los profesores de matemáticas de química de biología prestaban un servicio a las carreras y punto pero vino una reforma que dijo no los profesores pertenecen a departamentos se deben juntar los similares o sea los señores de matemáticas ya no pertenecen a una carrera pertenecen al departamento de matemáticas y van a prestar los servicios de antes pero además van a tratar de desarrollar su propia área y por eso se fortaleció las ciencias sociales las humanidades y las artes hoy en la facultad de ciencias humanas y económicas de manera que la formación del ingeniero debe entender fenómenos sociales el país está viviendo una crisis impresionante la degradación de la vida política la corrupción pública y privada que espanta y la corrupción de la justicia la universidad no puede ser ajena a eso tiene que formar ciudadanos el problema que tenemos es un problema moral deberíamos propiciar desde la universidad la creación de una ética civil no una ética religiosa aquí hay muchas religiones y está bien que estén las religiones pero la ética debe ser civil y esa ética debe propiciar una restauración de la moral pública porque el país está viviendo unos momentos de mucho peligro entonces nunca como antes serían de importancia las humanidades como señala Marta nos va bueno muchas gracias muchas gracias a Darío Valenciar Restrepo un aplauso nos vemos el jueves entonces sesquicentenario universidad nacional de colombia patrimonio de todos los colombianos los colombianos